El único objetivo de esta sesión solemne es rendirle un merecido tributo, un merecido homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y en particular al Ejército Mexicano y todavía más puntualmente al heroico Colegio Militar que conmemora este año 200 años de su fundación. No es un momento para reeditar una discusión en la que las fuerzas políticas que estamos aquí representados tenemos diferencias que son profundas, pero sí es un momento en nuestro caso para distinguir porque es perfectamente compatible nuestra posición con el enorme respeto y gratitud que le tenemos a la institución que está representada aquí, por sus más altos mandos, como pocas veces lo hemos tenido en este Congreso. La presencia que hoy tenemos nos dignifica, porque nosotros sostenemos que el mejor homenaje, que el mejor tributo que le podemos rendir a esta noble institución es la pacificación del país, es alcanzar un largo periodo de paz para nuestro país y que eso no es una responsabilidad de ellas, de ellos, de quienes integran cada uno de los regimientos de las Fuerzas Armadas de México. Es una responsabilidad civil a la que por cobardía hemos abdicado. Aquí están, con letras de oro, nombres de quien han dado todo por su patria. Un egresado absolutamente distinguido del heroico Colegio Militar como Felipe Ángeles, el que nos tocó rendirle tributo también en semanas recientes. Entonces, aquí están las personas que merecen estar. La clase política contemporánea difícilmente va a poder aspirar a estar en ese muro, porque la decisión, la decisión que ha llevado al periodo de extravío en el que está la Nación y la República es una decisión de naturaleza civil. La pacificación es el tributo. Estar en contra, estar en contra de quien da las órdenes no es estar en contra de quien acata las órdenes. Reconocemos que esa inmensa, que esa inmensa naturaleza de lealtad es la que distingue y la que honra a nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto que libran una batalla que no es la suya y la libran con todos los gobiernos, hoy, ayer y en cualquier estado y en cualquier municipio. Cuando un presidente municipal renuncia a cumplir con su función, cuando un gobernador renuncia a cumplir con su función, cuando cualquier gobierno de cualquier escala renuncia a cumplir con su función, lo hace sabiendo que tiene a las Fuerzas Armadas, lo hace sabiendo que cuenta con el Ejército Mexicano. Y eso es algo que en este país en algún momento tiene que parar, que en algún momento tenemos que llamar a la reflexión. No era justo ni era necesario que el pasado enero diez militares leales a su país perdieran la vida porque se tomó una decisión que impidió que ese operativo se hubiera dado meses antes en los que no hubo una sola pérdida de vidas humanas. Entonces, nosotros distinguimos los gobiernos, los gobiernos son temporales y las instituciones permanecen. Nosotros tenemos un profundo compromiso con la institución a la que hoy le rendimos tributo y tenemos una profunda gratitud por lo que hacen en todo el país, en todas las dimensiones, frente a desastres naturales y frente a omisiones del poder civil. De hoy y de ayer no me estoy refiriendo a una persona en particular. Hay autoridades cobardes de todos los partidos en todos los lugares de este país. Le tenemos un profundo respeto a quienes han tomado la decisión de defender a México cuando otros lo han traicionado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su...